Música Las 11 arrancamos con las pruebas y categorizaciones Y bueno, esperando que nos acompañe el clima Se está convocando un buen parque de autos Así que esperando que transcurra el día Bien, un total aproximado de 160 autos competirán Coméntenme un poco de qué lugares, de qué ciudades han arribado hoy acá a Comodoro Están llegando los chicos de Madrid que se están acá De Gallegos, de Truncados, de Caleta, de Comodoro, de Radatini Trelleu, Rawson, de todos lados del Chubu también Y Santa Cruz igual ¿Y qué categorías compiten? De la categoría 2 hasta la categoría libre Y hoy en la modalidad 201 metro, ¿no? Modalidad 201 metro, es una opción de pista que tenemos Al picador le está gustando la modalidad Así que bueno, pensamos mantenerla hasta que podamos El agresivo especial de Bernat Martínez que nos da una mano muy grande Para el municipio de Comodoro, que nos ayuda Todos los sponsors, empresas, sindicatos, comercios Que nos da una mano importantísima El evento nacional la idea es hacerlo en diciembre Por una cuestión del clima en Comodoro Tenemos en julio, estamos jugando con el clima Entonces sabemos cómo es la ciudad Entonces la idea es hacerlo en diciembre He recetado hablando con Hernán Para ver si podemos obtener alguna ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!